Estas van a hacer más. ¿Usted va a comprarse más de vosotros? Yo me comprocio uno de estos. ¿Qué versión es lo bueno? Este es lo bueno. ¿Cuál es el que se lo diga ahora? Se necesita más cosas, es más fácil lo otro. Lo que hay en el mismo. ¿Qué lejos? Yo en mi coca creo cumplieron los dos. ¿Qué es el contexto de la gente? 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 Se necesita hacer un vestido más grande. Porque la vaga es el contexto de la gente. Que son cajas deás amarillas. Sí, déjame aquí. ¿Qué es el contexto de la gente? ¿Qué es la gente? ¿Y a los cuantos meses se pueden aprovechar esos cerdos, Jorge? Si es para asar, a partir de los 40, con esos 5 kilos, no se utiliza para asar. Aunque ya alguno de esos, por ejemplo, ya pudiera asar. Todo depende de la cantidad de personas que te lo quieras. Eso piensas tú, pero no hay que ver lo que piensa él. No creo que quien quiera que lo haga. Alejandro y me trae. ¿Me vio el liceo? ¡No! ¡No, no, no! ¡Niño! ¡Niño! ¡Joder! ¡No, no, no! ¡No! Esos 16 se están comiendo semanal 4 sámen. Son como 4 mil pesos. No, son a mil. Por ejemplo, el alimento cuando ellos están más joven es más caro. Va bajando de precios a medida que ellos crecen. Ya el último que compramos lo compramos a mil 250 por un cuadro. No, son a mil. No, son a mil.